¿Qué herramientas audiovisuales utilizaremos para comunicar nuestras ideas? El guión audiovisual. Será la herramienta con la que escribiremos nuestra idea. Las imágenes de recurso que podremos descargar de Creative Commons Search, de Pixabay y de Pexels. Un editor de vídeo libre que se llama Shotcut. Una herramienta online que se llama Genial.ly con la cual podremos construir presentaciones interactivas. Y otros recursos de la web que estarán a su disposición por si quieren enriquecer sus contenidos audiovisuales.